Música Acompañados de Jorge, Huicho y Roberto Estamos recorriendo la playa de Montepío Recuerdos, recuerdos de infancia, recuerdos de juventud Recuerdos malos para mí porque mi esposa casi se muere aquí Jorge, ¿qué te recuerdo? De infancia también De infancia, papás De familia De familia Abuelos y tíos Abuelos y tíos Realmente eso es todo A veces, no sé Algunas personas les dan más valor a otras cosas Pero cuando reflexionas un poquito más No cambias nada por lo que viviste con tu familia Bueno, esto es parte del entorno De una ruta sin planear Y llegamos hasta acá Así Naturaleza Belleza Sol Arena Hasta banana Hasta banana Hasta banana Bueno Vamos a hacernos unas Unas panorámicas, unas selfies Y Vamos a presentar esto para el canal Comentarios Para donde la siguiente ruta Saludos a camarón De parte de Del huicho De parte de Roberto Saludos a camarón Y de parte de Jorge Dicen que te acabamos de comer Porque nos echamos un coctel de camarón Saludos hermano Ojalá se la hayan pasado bien Si están allá Bueno Que no haya pasado nada Que manejen con precaución Y que todo haya salido bien Este A los arrieros Pues también Un saludo Reciban un saludo Tal vez en una próxima Podamos hacer también una rodada juntos Bueno Ulises Desgraciadamente Tú los domingos Tienes que trabajar Si no Pues yo creo que estarías por acá Saludos hermano Así está bien Así está bien Así está bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está